Este video es patrocinado por TheEast and Cards Legacy el Ser Un formato eterno acepta cartas de otros formatos incluyendo la de Commander Lo cual algunas veces es un problema, algunas no Y es un tema interesante en sí mismo Curiosamente con la polémica que hubo en Commander por la nada Algunos jugadores de Legacy se quejaron de que Wizards no prueba las cartas de Commander Para Legacy puede causar problemas Con lo cual pues hubieron ciertos roces como Shell Dominary El del comité de Commander Burlándose del asunto, después se quejaron Y pues piden disculpas diciendo que si ve A un burro rebuznando del campo no va a rebuznar con él Lo cual sinceramente no suena muy bien Pero bueno volvemos al tema en general En el 2011 salieron los primeros Dex Preconcilios de Commander Se saltaron 2012 y 2013 en adelante hay cada año Aparte algunas expansiones para Commander y así Las dos primeras cartas que se han usado en Legacy son del 2011 Fluster Storm y Scavengy News Que paró Fluster Storm después en Modern y Scavengy News en Standard y Modern La primera un excelente counter contra Storm Más que nada tomando en cuenta que es por las copias pero igual se puede usar en otros Dex Y Scavengy News es una excelente carta que se usó bastante tiempo Ya que puede exiliar por un mana verde a velocidad de instant Lo cual es útil contra muchas cartas del formato Después seguimos a lo que fue Commander 2013 donde tenemos dos cartas también Toxic Deluge y True Name Nemesis La primera es una carta que me gusta mucho el diseño Porque podría fácilmente ser una carta pues de los 90's con lo que hace Pagar 3 manask, pagar vida y que las cartas pierden menos X menos X Se llegó a usar en unos cuantos sideboards porque contra ciertos Dex como Death and Taxis Que tiene muchas cartas pequeñas molestas Puede servir bastante bien En el caso del True Name Nemesis Se ha usado pues porque es muy difícil que el oponente se deshaga a él Tomando en cuenta que gana protección contra el oponente Lo cual hace que no puede ser bloqueado, no puede ser blanco, no recibe daño Ni puede ser encantado por nada que controle ese jugador Podemos hacer que lo sacrifique, no podemos pues acabarlo con el mismo Toxic Deluge que vimos aquí O con algo que destruya todo Pero si no quedan esas opciones pues lo equipan y le van ganando uno poco a poco De Commander 2014 tenemos esta carta que después llegó a Standard Que es el Containment Priest Que tiene a Flash y cuando una criatura que no sea token entra sin haber sido jugada pues exilia Muy buena carta que se usó en contra de Reanimator y en contra de Sneak and Show cuando jugaban su Emrakul o Grizzled Brand pues sin usar Omniscience primero De Commander 2015 tenemos Fire Confluence que se usó un tiempo en el formato Ya que tiene modos muy útiles que pueden variar Y en ese tiempo el daño jugador se le podía hacer a Pinswalker por lo cual Era muy versátil Después de Commander 2017 tenemos a que es Decided Mage Que es de 4 manas con 1 azul, 1 negro y 1 rojo Vuela y durante cada turno uno puede jugar Instant Sorcery del Cementerio En cada turno propio claro Y si esa carta es jugada pues termina exiliada Hubo un deck de control de esos colores que usaba varias copias Y fue un tanto problemático en torneos en vivo por una razón muy curiosa Que es como era una comandante principal del deck Solo existía foil Y los decks que la usaban no pueden ser totalmente foil Porque cosas como las dual lands y cartas muy antiguas pues no pueden tener foil Entonces hacer las cartas foil de commander buenas para torcerse y identificarse Era un problema para quien no jugaba en ese deck Ya existe la versión no foil de Modern Horizon Pero ya no se usa tanto de por si De Commander 2018 tenemos a Yuriko Que es de 3 manas y tiene ninjutsu Tiene commander ni jutsu pero en legacy la palabra commander no es tan importante Y tiene el efecto de que cuando un ninja que uno controla hace daño Uno revela la carta al tope del deck y la pone en la mano y hace daño Hacia que el oponente pierda vida No se usa como un commander que se usa con cosas gigantescas que uno toma Sino que se usa con otros ninjas y con criaturas de artefacto Y artefactos que ponen criaturas de artefacto Para robar una gran cantidad de cartas, tener counter spells Y bueno, drenar algo de vida Tal vez no drenar de 15 en 15 pero seguir drenando hasta ganar De commander 2019 tenemos el Angeist Ravager Que ataca cada combate Y cuando ataca no descarta la mano y roba 3 cartas Tiene madness de 2 maná Y se usa justamente en los decks que son de madness Ya que hay bastantes criaturas que tienen esta habilidad Algunas bajan gratis Y tiene demasiada sinergia al punto de que estos decks usan 4 copias de esta carta De esto llegamos a lo que fue Warhammer Commander Donde tenemos el Triumph of St. Catherine Que tiene 5 manás pero tiene Miracle de 2 manás Por lo cual hay gente que ha experimentado con esta carta Ya que vale la pena usar Brainstorm Robarla y pagar los manás para que entre en el turno del oponente Y tener un 5-5 con Live Link que pueda atacar de una sola vez Luego tenemos Pox Walkers de 3 manadas negro Zombie 3-1 con Toca Mortal Que cuando uno juega un hechizo de cualquier lugar que no sea la mano Puede regresar esa carta del cementerio al campo girado Lo cual es bueno para Dredge y de similares Porque estos decks pueden aprovechar para usar esta criatura varias veces Y atacar con un 3-1 que si desbloqueado Destruye a otra criatura Y bien que mal al final va a terminar Pues regresando una y otra vez Pues vale bastante la pena Luego de los decks de Kamigawa para Commander Tenemos acá Pacanoneer Que es de 6 manadas azul Pero tiene Improvise que nos permite girar artefactos para que sea mucho más barato Es 4-4 y tiene Guard 4 Por lo cual para interactuar Siendo un oponente con esta criatura Tiene que pagar 4 más de maná Lo cual le da prácticamente Hexproof Porque uno muchas veces no tiene tanto maná Y cuando un artefacto entra al campo bajo el control propio Si uno tiene esta carta Le pone un control más 1-1 y no puede ser bloqueada Es excelente para los decks basados en artefactos Ya que fácilmente pueden tener varias copias de ella Que no se pueda bloquear Y así acabar con el juego rápidamente Y por eso también esos decks pueden jugar hasta 4 copias de esa carta Y de Commander Legends Battle for Bardus Gate Tenemos a Minsk y Boo Que es un Plainswalker Que se puede hacer como Commander Pues aquí no, solamente varias copias uno quiere Cuando entra pone a Boo Que es un Hamster Legendario 1-1 Con el más 1 le pone 3 contra el más 1-1 Una criatura que tenga trampolo Heist Pues como Boo Y con menos 2 sacrifica a criatura Y hace X daño a cualquier objetivo Donde X era por esa criatura Y si la criatura era el Hamster Uno roba X cartas Se usa en decks de control Porque el Token de Boo Cada vez hace más grande Y puede ayudar a terminar el juego Y también se ha podido usar en el deck de Maryledge Con la Tierra Legendaria Que el Querces y Contadores pone Un 20-20 Sinceramente solamente para Usar el menos 2 Lanzar el 20-20 Y hacer 20 daños directos Sin tener que atacar Ya que puede ser que el oponente tenga una criatura voladora Ya que el Token de Maryledge No tiene trampol Solamente Flying Y es indestructible Entonces si ha visto bastante juego Esta carta Pero vamos al meollo del asunto Donde están las cartas Que tienen la iniciativa Donde tenemos un deck mono blanco Que usa el White Room Adventurer Y el Seasoned Dungeoner Que son dos cartas Que cuando entran No toman la iniciativa Que yo les explico que es Y tiene otros efectos Como En los turnos de oponentes Interesar criaturas O que una criatura que ataca Que sea Clérigo Road Warrior O Wizard Gane protección de criaturas Y también Explorar La iniciativa Básicamente Es entrar A un duño Llamado Undercity Que tiene varios modos El primero siempre Es buscar una tierra básica Tenemos A la izquierda Poner contadores Sin criatura Hacer que un jugador Pierda 5 vidas Excelente En Legacy Porque le está quitando Un cuarto De la vida total Que tiene Y robar carta El centro Esta Goat Que es Que una criatura Pero un oponente Tiene que atacar Al otro oponente Lo cual En formatos Uno contra uno No sirve absolutamente nada A la derecha Tenemos Scry 2 Crear Un tesoro Crear Un esqueleto 4-1 Con menas Y si uno llega Al final Revela El top 10 De cartas Pone una criatura Le pone Tres contadores Más uno Más uno Y gana Hexproof Hasta el turno Siguiente Y una baraja Básicamente Muchas buenas opciones Ya sea Si no tiene Muchas criaturas Y aprovecha Para poner Es contadores O si no tiene Tantas Y uno puede Hacer su Scry Su tesoro Etc Etc Por lo cual Es Una mecánica Muy divertida En commander Donde la he usado Pero que para legacy No se adapta Tanto Porque resulta Muy potente El deck promedio Con estas cartas Va a usar Las llamadas Tierra Sol Que son las tierras Que dan dos man En color Como Ancient Tom Y City of Traitors También puede usar Cosas como Lotus Petal Y Chrome Mox Para lo que es El maná de color Y jugar Por lo menos Al White Proom Adventurer Turno 1 También Thalia sirve mucho Para impedir La jugada De los oponentes También las de 1 Pero muchas cartas Que uno usa Son más criatura Que otra cosa Y el paquete De Stormforce Mystic Con Caldra Complete Que es una excelente Carta Que dependiendo De las cartas Que tenga el oponente Tal vez no pueda Interactuar con ella Y un Misaguayite Prácticamente el mejor Equipamiento De la historia Por algo Vanidad Modern Ya que puede hacer Demasiadas cosas Diferentes Y es un deck Que curiosamente En lugar de Sword to Plouchers Que es lo que uno vería En un deck Mono blanco Usa Solitude Básicamente Para que Thalia No le haga Efecto Y sea mucho más fácil De jugar En especial De ser mono blanco No es difícil Tener Otra carta blanca Para mandar al exilio Y este deck Aunque no lo parezca Ha sido Extremadamente exitoso En Legacy Es un deck Que me gustaría jugar Si no fuera Porque no tengo Ni media Serie of Traitors Pero bueno Así es la vida Y para que vean Que esta mecánica Es poderosa Estas cuatro cartas Que vemos aquí Aracora Sneak Underdack Explorer Peach's Battle Rager Y Steering Bard Están Pues prohibidas En Pauper Ya que podían Bajar extremadamente Rápido Con Dark Ritual Y otras cosas Y la mecánica De iniciativa Era también Demasiado poderosa Para Pauper Por eso terminaron Yéndose Quedaron unas cuantas Pero son de más manada O de colores Diferentes Entonces Todavía se puede jugar Pero no como se jugaba Con esto Que era prácticamente El deck top En fin Como vimos Hay unas cartas Que calzan muy bien En Legacy Otras no Realmente A como es Wizards Que se preocupan Más por Commander Que por otra cosa Y bueno Un tanto por Standard También para ser justo Siempre van a haber Cartas algo problemáticas Que terminen En Commander Y creo que Es más responsabilidad De ellos Tal vez no dejarían De ser las cartas Porque Commander Si ven bien Pero Banearlas en Legacy Se terminan Muy problemáticas Les ¡Gracias!